Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es cómo me va a ir en el amor de septiembre a diciembre así es que vamos a hacer una lectura interactiva ves, centrándote a lo mejor en aquella persona especial que tienes y vamos a escoger también entre la vela verde, la vela azul y la vela rosa te recuerdo que desde ahora puedes darme tu like a este vídeo suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y picar en la campanita para que te sigan llegando las notificaciones a tu teléfono así es que, cómo le va a ir en el amor a los angelitos que escojan la vela verde cómo le va a ir en el amor a los angelitos que escojan la vela verde para los angelitos de la vela azul, cómo os va a ir en el amor de septiembre a diciembre y para los angelitos de la vela rosa, cómo os va a ir en el amor de septiembre a diciembre a diciembre de este año venga, pues vamos a ver qué pasa con mis angelitos de la vela azul y cómo os va a ir en el amor a ver, para las personas que han escogido la vela azul yo veo finales, finales de una relación cambios drásticos que se hacen sobre los sueños o las expectativas que se tenían y el problema puede estar dado justamente por digamos, la aparición de una tercera persona en esta relación sea que seas tú, angelito, quien lo haga sea que sea tu pareja quien lo esté haciendo en todo caso, lo que se ve justamente es un engaño, una mentira una tercera persona que se inmiscuye y por ende tu relación termina hay muerte y muerto y la carta de la torre que nos habla justamente de estos finales intempestivos así es que si tú eres la persona que está con alguien más pues que sepas que tu relación acabará, que te encontrarán, te pillarán o algo saldrá vale entonces las cartas lo que me dicen que si tú tenías un sueño con esta con esta persona con tu pareja que sepas que eso se puede estar acabando justamente las cartas también me dicen si eres tú la persona que puede estar en esta situación de ser tú quien busque a una tercera persona y que estás con la cabeza un poco abrumada que pierdes tu centro de qué es lo que más te conviene de qué hacer con tu pareja cuestiones por el estilo te dicen busca la ayuda de alguien que te pueda ayudar en este momento tan difícil justamente para hacer lo más correcto vale sobre todo si lo que tú quieres es conservar tu relación porque a veces pues hay tentaciones y tal pero no era lo que queríamos era justamente ves ahí está ese conservar esa relación que es este una especie aquí se me presenta como un sueño que puedes estar teniendo y que puedes a futuro estar justamente lamentando lamentando porque había un amor lamentando porque había un cariño y luego simplemente os enfrentáis los dos por una tercera persona y alguien aquí va a salir muy mal parado realmente hay un final hay un término de este tipo de relación así es que ¿cómo cambiar esta situación? si eres tú no hagas nada no te metas con nadie más porque sabes que tu relación peligra y muchísimo y en el otro lado pues estar muy atentos atentos porque digamos que si es la pareja la que busca algo fuera déjame las cartas si es la persona la pareja que está buscando algo fuera es porque quisiera tener a lo mejor pues más atención más cariño más amor más intimidad no entonces busca afuera ya me lo pone lo que no tiene aquí aquí dentro ¿vale? en esta relación ¿vale? venga vamos a ver qué pasa con los angelitos que han escogido la vela rosa y cómo les va a ir en el amor cómo les va a ir en el amor para este semestre que queda del 2018 cómo les va a ir en este semestre que queda de septiembre a diciembre cómo les va a ir en el amor cómo les va a ir en el amor en este semestre qué queda a ver a ver las cartas sobre todo me hablan de hablar mucho entre la pareja es una pareja que me representa que se quiere que se ama pero que no está en equilibrio hay uno de los miembros que es como que siempre sufriera que siempre lo pasase mal o que siempre se queja y tanto y cual o que no ve ay yo quisiera que me demuestres más que me quieres o que hagas tal cosa entonces me daré cuenta como demasiada exigencia si no se guarda un equilibrio la situación podría ser hasta de ruptura y quedarte bastante solo o sola me dicen las cartas como que no te das cuenta de lo que realmente tienes contigo de lo que realmente tienes como relación ya te digo me resulta una relación donde las personas se quieren sí entonces sí hay obstáculos y hay obstáculos que se van a presentar en este semestre a lo mejor son problemas importantes que van a estar saliendo a la luz necesitáis mucha comunicación necesitáis ayuda digamos a lo mejor de amigos a lo mejor de familiares para sobreponer y sobrellevar este problema que va a estar teniendo la pareja pero la pareja como lo que me muestra es de hay que hablar mucho hay que pelear menos hay que conversar pedir ayuda porque si no nuestra relación mira nuevamente me vuelven a salir las cartas porque si no nuestra relación peligra peligra de estancarse y peligra de terminar en un futuro bueno mira que me vuelven a salir varias cartas similares ¿no? el el siempre tirar para tu lado el siempre como se llama decir que yo tengo la razón que tú no haces o que esto lo único que hace es ir paralizando mi relación y haciendo que cada vez hablemos menos y por ende al final alguien alguien terminará peleándose mucho o yéndose de esta relación ¿vale? entonces a ver si me dan como una especie de consejo final para estas parejas que en realidad se quieren sino que van a estar enfrentando problemas este semestre o de septiembre a diciembre ¿no? entonces sobre todo no manipular las situaciones en el hogar no manipular las situaciones en la pareja hablar más bien con cariño hablar con verdad pedir consejo en todo caso pero todo en base a la construcción de la relación ¿vale? es posible que terceras personas tipo familia suegras suegros cuñados cuñadas este tipo de gente se pueda inmiscuir en tu relación no hagas caso porque te lo van a decir como un consejo pero en realidad lo que están haciendo es sembrar sisaña en tu relación y más bien pasa de ellos olvídate de todos ellos y solamente piensa en que tu pareja sea feliz y en que tú seas feliz eso es lo primordial ¿vale? venga entonces vamos a ver qué pasa con los angelitos que hayan escogido la vela verde angelitos que han escogido la vela verde que hayan escogido la vela verde cómo va a estar vuestra relación de septiembre a diciembre de 2018 ¿cómo va a estar? voy a ponerlas así porque han salido muchas vale entonces las cartas lo que me dicen es que se viene una época que es bastante buena ¿sí? bastante buena lo que pasa es que hay que mirar las situaciones con cariño con amor y no tanto buscándole los tres pies al gato me dicen las cartas que van a estar muy apasionados en la pareja realmente es un tiempo muy bonito mujeres muy cariñosas hombres muy fogosos así es como se me presenta muchas situaciones de bienestar de poder cumplir sueños de sentirse que por fin salieron de un estancamiento y que están logrando ahuyentar los fantasmas de algún pasado de algunos problemas que hayáis tenido o de vuestras vidas anteriores antes de esta pareja estáis ahuyentando el pasado la suerte os sonríe y por fin podéis estar tranquilos con la pareja y realmente os alumbra también no solamente la carta del juicio de la estrella de la rueda de la fortuna sino también la carta de las de oros entonces dejamos atrás una situación hay un cambio de perspectiva hay un cambio digamos a nivel de los problemas o lo que hayamos podido tener hacia adelante pasamos una temporada tranquila con la pareja de mucha intimidad de mucho cariño una época bastante soñada yo os felicito totalmente y espero pues que así dure todo el resto del año que viene también angelitos acuérdate de marcarme un like a este vídeo y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós y nos vemos y nos vemos